¡Aplausos! Aplausos 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 Y una semana Y en el río de Goja Que corre el agua Y en el río de Goja Que corre el agua Y en el río de Goja Que corre el agua Aplausos 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 Ella me guisa, nada más que me gusta la cama Ella me cuela, nada más que me gusta la comida Ella me guisa, nada más que me gusta la cama Ella me cuela, ay, ay, camará, camará Esa negra linda, camará, que me echó un ronco Esa negra linda, nada más que me echó un ronco ¡Aplausos! Aplausos No me eches brujería, no, no me eches brujería ¡Vamos! No me eches brujería 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 No me aseguraría no, no me aseguraría no, no me aseguraría. ¡Ciquiribú, mandita! ¡Han tenido mi prima! ¡Cabrosona! ¡De Antetante Madrid de Sevilla! ¡Ay, pa' Barcelona! ¡Ciquiribú, mandita! ¡Ciquiribú, mandita! ¡Ciquiribú, mandita! ¡Ciquiribú, mandita! Mi prima pone la sangre, mi buco de ingresos, un grito pa' toda la vida. ¡Que le escuenar mal a todos! ¡Ciquiribú, mandita! ¡Ciquiribú, mandita! ¡Oye, papi, quédate quieto, ¿Para la música un momento? Ok, y ahora Ahora, ya está sentado todo el tiempo Ahora, quiero que te salgas Como esta en el lado Vamos, vamos Si quieres Bien Ahora, vamos con las manos Como esta Y ahora, ponte las manos Como yo hago ¿Ok? Ok, apenas Porque no tienes suficiente espacio Y ahora vamos a cuchar Ahora vamos a cuchar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Para que dejo Hasta la mano Porque de así de esa manera No tiene la culpa Dios ¡Vamos! Vamos, va... Conse perspectiva y no alcanzaron por eso no se ve en donde la voz que hace de esta manera no tiene la culpa amor de compra de la venta, amor de el pasado de la venta 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 tan bodeo tan bodea porque mi vida yo la quiero vivir así tan bodeo tan bodea porque mi vida yo la quiero vivir así tan bodeo tan bodeo porque mi vida yo la quiero vivir así tan bodeo tan bodea porque mi vida yo la quiero vivir así nan bodeo y tan bodeo que mi vida yo la quiero que mi vida es la muerte tan bodeo tan bodeo tan bodeo Esa tumba es la gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esa tumba es la gitana que yo siempre cantaré. Esa tumba es la gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Cada día yo te quiero más. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Esa tumba es la gitana que yo siempre cantaré. La, 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 la... y de proviso al viento la vida me lleva y me llamo a mi siano infinito ven encima de la vida ¡Volaire, amare para! ¡Miluso, impidio de la luz! ¡Felice de estar lescubra! ¡Miluso, impidio de la luz! ¡Felice de estar lescubra! ¡Gracias! 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 Y ahora, para la última parte, tienes que aplausos muy duro y el rey, ¿ok? Ok, vamos a probar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!